Víctoria 147 Que vive a la mujer y le da oportunidades Y por el otro lado, también, tener un impacto económico en el país Hoy en México, representamos a las mujeres el 51% de la población total Pero solo el 38% de la población económicamente activa Y creo que con esta organización lo que estamos tratando de hacer O lo que queremos hacer, y vamos a hacer, es que este 38% se convierta en lo que debería estar representando Y si realmente este porcentaje lo crecemos, podemos tener un impacto de hasta un 20% en el PIB en México Yo no creo que haya ahora un peligro o una amenaza para México Porque creo que siempre ha habido estos factores, simplemente hay que saber cachar las oportunidades Estar preparado para ellas y adaptarte al nuevo cambio Entonces, si hoy tal vez la posición en la que estás no se te está viendo beneficiado No se te están abriendo ciertas puertas, hay que buscarle por otros lados No puedes quedarte en el status quo esperando que la gente te acepte Sino tú ofrecer lo que realmente la gente está buscando o las empleadas están buscando Yo soy de la idea de que cada quien es responsable también de sus actividades, sus hechos Y realmente tu carrera profesional mucho depende de ti y no de que alguien más busque oportunidades por ti No estoy tan de acuerdo en este escenario paternalista en donde la empresa y el gobierno se tienen que hacer cargo de las nuevas generaciones Creo que evidentemente las empresas y el gobierno crean estas condiciones, las arrojan al mercado Pero la gente también y los jóvenes tienen que estar dispuestos a tomarlas Siempre cuando sales de la carrera tal vez no tienes esta experiencia laboral que es importante Y si tienes una actitud de aprendizaje, de escucha, creo que puedes complementar esta ambición Con el conocimiento de experiencia que alguien más te pueda dar Entonces yo cada vez que contrato a alguien yo creo muchísimo en los recién egresados De hecho, incluso hasta los que están estudiando Y en nuestra organización hay varios de esta generación Y me encanta trabajar con ellos Pero sí, siempre busco que tengan una buena actitud y una actitud de escucha y de humildad Están en el perfecto momento para empezar a ver Por un lado, qué disfrutan, cuál es su pasión Porque cuando tienes algo que te apasiona, es muy probable que te vaya bien Dos, analizar muy conscientemente en qué eres bueno Muchas veces idealizamos que somos buenos en algunas actividades Y posiblemente no Y en lo que eres bueno y además, si te gusta, el éxito viene por default Gracias por ver el video Gracias por ver el video